familia hermosa bienvenidos bienvenidos a esta improvisada transmisión quiero darles las gracias por estarse conectando allí quiero recordarles que mañana a las 8 de la noche en el día de los enamorados vamos a tener una transmisión súper especial con mi amada esposa donde vamos a hablar acerca de las relaciones del amor incondicional de eso que hacemos en nuestra relación que genera la magia para mantener y para hacer crecer esto que tenemos bendiciones para todos gracias a todos por estar allí conectándose qué bonito verlos bienvenidos 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 bueno pues feliz domingo para todos viviana bienvenidos bueno por acá ya llega una pregunta hola mi querido Humberto un abrazo para Aurora por allá está Aurora haciendo obras de arte como siempre gracias Dayahim bienvenidos muchachos bueno también quiero recordarles mientras comienzan a llegar las preguntas a nuestro signo de interrogación mientras empiezan a llegar las preguntas quiero recordarles que a partir del 20 de marzo vamos a tener nuestra gira por los Estados Unidos comenzando por Orlando después pasamos a Atlanta después pasamos a Dallas y finalizamos en la ciudad de Houston cuatro ciudades en marzo en abril vamos a estar en Nueva York en mayo en la ciudad de Miami en junio en Madrid España así que todos muy atentos todos muy atentos porque vamos a tener esta gira por Estados Unidos por Europa después vamos a estar en Nueva York en abril sí señorita Katy vamos a estar en Nueva York en abril así que no se lo van a perder por nada del mundo también vamos a estar en a ver cómo se llama esto en Buenos Aires Argentina en la ciudad de México y en cinco ciudades de Colombia y bueno ya más o menos en un mes vamos a estar revelando cuáles van a ser las ciudades pero por lo pronto les adelanto que el 10 de septiembre vamos a estar en Barranquilla anoche hice un compromiso con mi amigo Freddy para estar en la ciudad de Barranquilla ventas de milagros viste el documental Tinder mucha gente busca el amor sí señorita me Sandra voy a Canadá cuando me inviten Giovanna voy a Lima en agosto el 20 algo de agosto yo ya lo tienen en mi cala qué lindo qué lindo que hayas podido ir bueno vamos a hablar con la señorita milagros sí me vi el documental de Tinder y mucha gente buscando el amor claro que sí pero cuando lo que pasa es que se ha distorsionado el tema de las relaciones y obviamente pues la gente que sabe de tecnología se ha aprovechado de esto para tener para crear mercados no y Tinder es un mercado gigantesco yo diría que no es un lugar adecuado para buscar el amor porque el amor llega como una correspondencia lo que son lo que es las relaciones de pareja es algo que tú no vas a poder evadir ni tampoco que puedes acelerar es algo que llega como una correspondencia de lo que tú eres y siempre te va a llegar la persona adecuada de acuerdo a los aprendizajes que necesitas tener tanto el estafador como las estafadas tienen responsabilidad lo que es lo que les tocó vivir y tienen esa responsabilidad obviamente porque es un loco es un tipo un demente y ellas porque están en el lugar equivocado haciéndolo equivocado desde unos paradigmas desde unas estructuras mentales entonces me pareció muy interesante que haya sucedido algo como esto y que sea público que las personas lo puedan ver porque necesitamos despertar de alguna forma necesitamos despertar y darnos cuenta que que la mecanización de las relaciones es un absurdo mecanizar las relaciones como ver a una persona en un catálogo y escogerla por lo que ves por lo que aparenta pues obviamente es una una forma de crear una catástrofe veloz muy muy rápida así que se los recomiendo se los recomiendo está en netflix véanlo se llaman el estafador de tinder y es extraordinario es un buen documental y lo más curioso es que el tipo aún está impune por supuesto yo tengo la plena certeza de que él no va a estar impune mucho tiempo la vida le va a cobrar las cosas que ha hecho ya se las ha cobrado de alguna forma y yo siento que ese muchacho ha redirigido un poco su vida pero todavía le falta tocar fondo todavía le falta tocar fondo y de alguna forma aprender que lo que él hace en su vida esa obsesión por el hedonismo porque eso en eso es en lo que está en lo que estamos ahorita la obsesión por el hedonismo y yo yo observo obviamente para esta semana que estaba en Bogotá algunas personas me preguntaban Humberto pero es que los hombres solamente quieren a las mujeres de tal y de tal forma los hombres quieren que estén operadas que tengan adelante que tengan atrás y yo mi amor si tú te vas a operar para buscar un hombre que te quiera así te garantizo que te va a dejar por otra que está igual que tú que va a estar igual que tú te lo garantizo ¿por qué? porque un hombre que busca una mujer por el físico es un hombre que no va a tener la capacidad de saciarse a nivel físico y a nivel emocional con una relación necesita varias relaciones entonces si un hombre te dice que debes estar operada para que te guste corre huye huye de ese tipo vuela porque ese tipo tiene el coco vacío aunque tenga toda la plata del mundo si tenga toda la plata del mundo huye huye de ese tipo no te conviene va a ser pan para hoy y hambre para mañana gracias por esa pregunta muchacha me gusta esa pregunta me gusta esa pregunta ¿cómo los invito sin invadirlos a que eleven sus niveles de entendimiento? Gabriela eso no se puede hacer mi amor eso no se puede hacer y te lo digo pues porque mi trabajo es ese ¿no? apoyar a las personas a que eleven su conciencia la experiencia nos indica varias cosas una que las personas solamente aprenden por la experiencia personal y no por la experiencia ajena entonces el que tú te enfoques en en tratar de convencer a los demás que están en un error en su vida es una agresión es inútil aunque tú tengas la razón ojo aunque tú tengas la razón es inútil lo que puedas hacer es primero conviértete en un ejemplo de eso muestra la coherencia de tus resultados muestra tu luz muestra tu sabiduría muestra tu grandeza muestra toda la belleza de lo que has logrado y entonces las personas van a empezar a preguntarte Fabi ¿qué estás haciendo? Fabi ¿qué pasa contigo? y esas personas que están en ese estado de desesperación van a llegar a ti y te van a decir Fabi ¿qué pasa contigo? ¿sí? y entonces vas a vas a convertirte en un ejemplo y te voy a contar un ejemplo personal para mí es muy bonito para mí es muy bonito la interacción con mi familia yo adoro a mis papás a mis hermanos y siempre hemos tenido una bonita relación y jamás hemos tenido discordia en nuestras relaciones ha sido una relación para mí perfecta durante todos los años y hoy en día para mí es maravilloso ver como por ejemplo mis dos hermanos son egresados de mi escuela de coaching ¿sí? mi hermano Julio César y mi hermana Adriana son coach ambos son coaches y eventualmente cuando hay personas que no puedo atender yo les pido el favor a ellos ellos con todo el amor atienen a estas personas y también he sido por momentos auxiliar de mi mamá la he abrazado la he escuchado la he aconsejado lo mismo con mi papá entonces es muy bonito porque yo a ellos no los presioné o en algún momento hace como unos 25 años los presioné y ya después de que pasaron tantas cosas no los volví a presionar simplemente vienen a mí porque me aman y saben que puedo ser su apoyo entonces Fabi no lo hagas mi amor no lo hagas simplemente simplemente conviértete en ejemplo ilumina con tu luz conviértete en ese resplandor hermoso que la gente quiera seguir ¿sí? y te vas a dar cuenta que las personas van a seguir tu ejemplo y tú vas a enfocar tu energía en lo que en realidad vale lo que en realidad debes enfocarla que es en tu crecimiento y ya después los bichitos las maripositas se van a pegar a la luz ¿sí? así que es lo mejor por aquí hay una niña preguntando sobre la formación de coaching mira nos queda solamente dos cupos señorita jparis691 y va es muy fácil es muy fácil que tú obtengas la información me vas a escribir un mensaje privado aquí en mi Instagram y yo te voy a te voy a enviar me vas a yo te voy a dar el link o me vas a escribir directamente a mi whatsapp que está en mi perfil en el botón de contacto está mi número y también en el link está el mismo número tú me escribes allá me dice Humberto a mi información del diplomado primero te identificas quiero decirle a todas esas personas que me escriben si ustedes no se identifican no les voy a responder deben colocar nombre apellidos la ciudad y el país de donde me escriben porque yo les estoy dando mi número personal y yo no le voy a escribir no le voy a responder a gente anónima entonces me escriben con nombre apellido ciudad y país y me dicen Humberto quiero el plan de los 21 días o Humberto quiero la información del diplomado y yo les envío el documento ustedes lo revisan y cualquier pregunta me escriben y yo con todo el amor les doy la información comenzamos el 18 el 18 o sea el próximo viernes y se termina en junio la mitad en la mediados de junio Paola Goma Humberto ¿cómo sanar la herida del abandono? ¿por qué se nos repite esta historia? el problema del que abandona o del que es abandonado Paola mira la sanación yo te voy a recomendar algo primero anoche hice un live con mi amigo Freddy él es un psicólogo con una maestría creo que es psicólogo clínico y hicimos un live muy bonito hablando acerca de la dependencia emocional y ese live está en su cuenta Freddy Cantillo lo pueden seguir a él y también pueden buscarla en mi YouTube en arroba en Humberto Montes superación personal y automaestría yo acabo de subir ese live allí porque me gusta mucho la información que compartimos pues yo comparto la información desde una perspectiva y él comparte la información desde su estructura de psicólogo clínico y es yo sé que te va a ser muy útil porque eso va a complementar muy bien la pregunta que tú me estás haciendo ¿sí? entonces te invito a que veas ese video en mi canal de YouTube y de una vez comienzas a seguirme allí si aún no lo has hecho Humberto Montes superación personal y automaestría entonces para sanar la herida del abandono la vida te está mostrando una lección Paola la vida tú escogiste aprender en esta vida a desarrollar el amor la validación y la legitimación de ti misma por tus propios medios por eso fuiste abandonada la lección que tú escogiste antes de nacer era venir a aprender a amarte sin la interferencia de agentes externos por eso fuiste abandonada entonces como ese es el aprendizaje ¿sí? sí, Freddy Contello Sandrita como ese es el aprendizaje entonces has tenido diferentes experiencias de abandono porque la vida te está diciendo Paola ve al amor propio aprende a amarte a ti misma aprende a darte ese reconocimiento a ti misma aprende a valorarte a ti misma aprende a reconocerte a ti misma eso es lo que la vida te está diciendo ¿sí? por eso tienes esa experiencia por eso tuviste la experiencia del abandono entonces para sanar eso pues el camino es todo lo que a ti te lleve al reconocimiento de tu valor al reconocimiento de tu nobleza de tu grandeza de tu belleza de tus capacidades de tu fuerza de tu luz de tus resultados valora y ama cada parte de tu cuerpo valora y ama cada parte de las decisiones que has tomado en tu historia valora y ama cada cosa que te ha pasado y que te va a pasar no rechaces absolutamente nada ¿por qué? porque el rechazo lo que hace es atrasar 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 entonces necesitamos necesitamos reconocer la belleza de nuestro ser y necesitas valorarte de todas las formas posibles para que seas capaz entonces de superar la herida del rechazo y por supuesto esto implica no seguir esperando ser llenada de amor de afuera no es el amor interior el que va a sanar tu herida hay personas que no tienen la misma herida que tú y hay personas que al ser diferentes en diferentes heridas pues lo que a ella les toca es abrirse al amor de los demás para poder sanar sus heridas a través del amor de los demás si o sea todos tenemos diferentes procesos de sanación y todos de forma diferente vamos a encontrar ese punto de equilibrio para resplandecer para iluminar en el caso tuyo es aprender a darte el amor a ti misma esa es la forma ese es el camino en el caso tuyo es malo ayudar a niños de la calle dándole dinero o cosas interrumpo su proceso mira tenis luxo y yo no tengo una respuesta definitiva para eso porque social y pedagógica y profesionalmente la respuesta es no se le debe dar nada a ellos si pero hay casos excepcionales en los que ese niño está ya listo para agarrar una chispita de lo que tú hagas por él y encaminarse y salir de allí el tema es lo delicado de este caso es que muchos niños la mayoría de sus niños si no el 100% de sus niños son explotados por bandas que los obligan a pedir en las calles y les roban su dinero los manipulan los golpean eso esa es la realidad de las calles entonces claro cuando tú le das a un niño de estos estás fortaleciendo el uso de esas bandas que están entonces estos niños más que cosas necesitan es una oportunidad una oportunidad para estudiar un padrino una madrina que los ayude a salir de la calle mi suegra me estaba contando ayer una historia de un muchacho que canta igualito a Chayán y entonces el muchacho era un indigente y este muchacho siendo un indigente alguien lo escuchó cantar y entonces hizo todo lo posible por meterle un programa de estos de canto y el muchacho ya hoy en día está dedicado profesionalmente al canto entonces hay hay muchas cosas que pueden suceder hay muchas cosas que pueden suceder lo que te digo es que si tu orientación es servir y ayudar busca más que dar algo busca más bien patrocinar apadrinar dar oportunidades de educación regalar una beca regalar una oportunidad a sus niños es un tema muy delicado como puedo aprender a distinguir la voz de Dios y mi mente hermano esas son unas preguntas brutales están haciendo muy buenas preguntas muchachos los felicito los felicito que bueno que no me han salido con estas preguntas Humberto será que me va a ir bien en el amor porque no se las voy a responder esa pregunta no se hace es caca esta pregunta es muy buena hermano te felicito hermano te felicito como puedo aprender a distinguir la voz de Dios en mi mente hermano la respuesta es no tengo idea no lo sé no lo sé lo que sí sé es que cuando nosotros hablamos desde la emoción generalmente es la voz del de nuestro ego ¿sí? generalmente es la voz de nuestro ego es decir las emociones canalizan toda la estructura de nuestro ego para dejar salir eso que nosotros estamos pensando eso que nosotros estamos sintiendo generalmente y te lo digo para mí es muy muy bonito sentir la voz de Dios cuando he estado en procesos de meditación cuando he hecho cuando he tenido experiencias de yajé muy hermosas de estar en conexión en oración en meditación he sentido he sentido estos estados interiores en los que la palabra la única palabra y el único mensaje es amor ¿sí? y te voy a compartir esto te voy a compartir esto yo tengo la gran fortuna aquí en Medellín de estar Ramoncito hermano hazme la pregunta en la sección de preguntas mi hermano donde está el asigno de interrogación tengo la gran fortuna de tener acceso aquí en Medellín a una comunidad muy bonita de personas que ha desarrollado dones y uno de esos dones es el don de la canalización y el don de la canalización es simplemente que tú entras en un estado de conciencia ¿sí? en un estado de aquietamiento de la mente y en ese estado de aquietamiento de la mente entra la voz de tu ángel de la guarda entra la voz de tu conciencia interior y comienza a hablar a través de ti y comienza a dar mensajes yo rechazaba esto durante muchos años porque ustedes saben que yo estudié teología y yo fui educado para para rechazar estas cosas por la formación que tuve la forma de hacer exorcismo que yo hacía cosas son muy distintas a las que he aprendido ahorita me parecen geniales espectaculares entonces sucedió sucedió para mí algo muy interesante y es que todos los seres de luz que he visto que dan mensajes desde la voz de la dios desde la voz de la conciencia desde la voz de ese amor profundo siempre te hablan mensajes de amor ¿sí? y nosotros tenemos la oportunidad de hablar con ellos interactuar con ellos hacerle preguntas yo tengo videos grabados de ellos audios grabados tengo de hecho mi propio hijo Daniel que ustedes han visto aquí en los likes que hice un live con él siganlo arroba danielmontes.o sigan a mi hijo danielmontes.o síganlo ustedes él él es un maestro pokemon y en el momento en el que se estaba formando como hipnoterapeuta que fue que tuvo esa experiencia de canalizar él no tenía sabiduría para que se le salieran esas palabras de su boca o sea yo sé porque soy su papá que ese no era él ¿sí? entonces podemos distinguir nosotros podemos distinguir la voz de Dios porque siempre nos va a dar respuestas de amor y siempre va a incentivar a que nosotros encontremos la respuesta por nuestros propios medios ¿sí? ¿cómo podemos diferenciarlo de la voz de los manipuladores porque hay por montones espíritus que se meten a tu cabecita que se meten a tu conciencia y que te empieza a manipular ¿para qué? pues para que tú estés ahí sirviéndoles a ellos como un canal y para chuparse tu energía ¿cómo se distingue? ellos te van a hablar del futuro te van a hablar de brujería te van a decir te va a pasar esto te va a suceder esto no hagas esto un maestro de luz jamás te va a hablar de esas cosas jamás 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 nunca bajo los nunca nunca te va a hablar de ese tipo de cosas el maestro de luz te va a hablar de amor de la aceptación del amor de convertirte en el amor ¿sí? y te va a desafiar a través de preguntas para que tú te atrevas a actuar y a canalizar tu vida por ti mismo ¿sí? te va a desafiar para que tú crezcas por ti mismo eso es lo que hace un maestro un maestro de verdad y el maestro de manipulación entonces él lo que él lo que te va a decir es juégate el número del chance tal la lotería tal busca tal persona en tal parte que te va a hacer algo no, así no funciona en el mundo espiritual siempre la responsabilidad está entre nosotros mismos entonces mi hermano una de las cosas una de las razones por las cuales nosotros no somos plenamente conscientes de la voz de Dios y esto para mí es muy importante decírtelo y decírselos y decírmelo a mí una de las razones por las cuales no somos conscientes de la voz de Dios es porque nosotros estamos obligados a actuar bajo nuestro propio criterio a riesgo de cometer errores y de cometer aciertos por eso para nosotros es difícil escuchar la voz de Dios entonces la gran clave mi hermano es que te detengas siempre bueno yo te digo mi hermano pero yo no sé si eres niño o niña es que no alcanzo a ver la foto es muy chiquita la gran clave la gran clave es que siempre es que siempre 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 te detengas respires que bueno el domío el domío oficial te enfoques te enfoques en que todas tus decisiones estén fundadas en el amor ¿sí? pero primero el amor por ti mismo en que todas tus decisiones estén fundadas en tu valoración y eso eso te va a llevar a ir por un camino muy bonito mi hermano que buena pregunta mi hermano que buena pregunta ya mi led no te voy a responder esta pregunta porque anoche hice un live con mi amigo Freddy Cantillo sobre ese tema te vas a ir a mi canal de YouTube y vas a buscar el video que acabo de poner hace unas tres horas hola Humberto no sé por qué tengo tanta mala relación con el dinero de una deuda y no sé cómo se paga yo tampoco sé mi hermano porque no sé quién eres cómo ayudar a una persona que es ludópata tampoco la puedes ayudar lo mejor que puedes hacer por un ludópata es quitarte de su camino y dejarlo que se choque ah pero es que es mi hijo mamita porque tu hijo necesita llenar sus vacíos existenciales con la ludopatía ¿por qué? es que es mi marido bueno si vas a dejar que tu marido te lleve a la ruina entonces lo que hay que hacer con el marido es papito así son las cosas o usted se somete a una estricta intervención profesional para dejar la ludopatía o yo le corto los servicios y no vuelvo a estar con usted y aquí se acaba esto ¿sí? hay que hacer una intervención terapéuticamente es un modelo muy poderoso hay que hacer una intervención si es fulano fulana de tal lo mejor que tú puedes hacer es recomendarle un buen terapeuta que le pueda hacer seguimiento y que y que te dé su plata guardar para que no se la gaste ¿por qué estoy triste y confundida luego de terminar una relación por violencia? Verónica pues es normal porque eres humana si has tenido el valor si has tenido los ovarios de terminar una relación con alguien por violencia lo menos que vas a sentirte al Yamilet no te vas a ir hasta terminarte de ver este live cuando se termine el live te vas a YouTube si has tenido el valor Verónica de terminar una relación lo menos que vas a sentirte es triste y confundida eso se llama duelo y es normal es normal ¿por qué? porque amaste porque te entregaste porque sentiste porque quisiste a esa persona es normal por supuesto que al despegarte de ella vas a sentir todo este cúmulo de emociones que van a que se van a generar el duelo la negación la rabia la frustración después viene la aceptación ¿sí? y después viene obviamente pues el proceso de readaptarte a tu vida pero eso se llama duelo Verónica y es normal es normal soy ingeniera industrial y ahora soy una simple ama de casa y eso decepcionó a mi familia y a mí ¿qué hago? pausarria pues lo que vas a hacer primero es jamás vuelvas a decir que eres una simple ama de casa porque ser ama de casa es lo más hermoso que existe en este mundo muchacha hermoso espectacular increíble no hay nada más lindo que estar en el hogar con los hijos cuidando el núcleo el núcleo familiar eso es bellísimo ingeniería industrial qué aburrido ser ingeniero industrial eso es ser un empleado y un viejo que tiene mucha plata y te paga una miseria entonces si esa es la interpretación que tienes de tu vida te tengo esta noticia te tengo esta noticia jamás te vas a sentir conforme y jamás vas a ser felices a esos cabezones de tu familia ¿sí? ¿por qué? porque ningún rol es deshonroso ningún rol es deshonroso todos los roles son hermosos tanto si eres el presidente de una compañía como si eres la persona que barre las calles en la ciudad donde estás todo es bendito o si no pregúntale a los miles y miles de migrantes profesionales increíbles impresionantes de Venezuela que hoy en día están lavando platos que hoy en día están manejando Uber que hoy en día están sirviendo mesas en todo el mundo ellos les toca hacer eso pero no lo hacen y no es deshonroso simplemente parte del proceso del ascenso ¿sí? entonces no es no es deshonroso o sea no es decepcionante que seas ama de casa lo que podría llegar a ser decepcionante es que tú te hayas conformado teniendo sueños muy grandes y hayas renunciado a tus sueños por pereza o por no creer en ti que básicamente son la misma cosa los dos la pereza y no creer en ti es lo mismo ¿sí? la pereza y no creer en ti es lo mismo entonces revisa revisa si tienes sueños si has renunciado a esos sueños porque a lo mejor estás por ejemplo tienes a tus hijos pequeños y les estás dando lo mejor miren yo tengo la gran fortuna de haber estado en la infancia de mis tres hijos de Daniel y Laura cuando eran chiquitos yo los llevaba al colegio les hacía el desayuno los buscaba en el colegio tuve la gran fortuna de tener ese rol y hoy gracias a la prosperidad que tengo me doy el lujo de estar todos los días con mi bebé y de estar toda la mañana con ella toda la mañana trabajo el tiempo que se me da la gana pero mi prioridad es estar con ella jugar con ella besarla cambiarla limpiarle el culito jugar con ella y verla crecer no me importa nada más en el mundo lo demás me sabe a cacho lo único que me importa es eso es decir yo soy un amo de casa ¿sí? me puedo dar ese lujo entonces si tú estás en esa posición si estás en esa posición valórala mucho pero si tienes sueños si tienes ambición si tienes metas entonces revisa ese sueño esa ambición y esas metas de tal forma que a ti te permita que a ti te permita ir progresivamente creciendo en algo ahora si tienes creatividad tú en tus tiempos libres si tienes tiempo libre por supuesto porque es muy jodido ser amo de casa los niños no dejan hacer nada si tienes varios es muy fuerte ¿sí? pero si tienes tiempo libre comienza a crear tu proyecto personal y deja de escuchar a los cabezones de tu familia que te estén descalificando literalmente si alguien viene a descalificarte a tu vida dile vaya a lavarse ese trasero estoy muy romántico hoy muchachos ¿qué les parece mi romanticismo? hola Humberto ¿es posible que una persona que ya falleció se comunique y pide ser guiado al perdón? sí chef hildermesa no solamente es posible sino que es muy común es muy común porque las personas que están en ese proceso de estar desencarnados muchos de ellos viven en una confusión muy grande acerca de qué hacer allí tienen un apego y piensan que las cosas se resuelven aquí estando muertos y las cosas no se resuelven aquí entonces lo que hay que hacer en esos casos es guiarle a estas almas y decirles pide al arcángel Miguel que te lleve a las esferas de luz y esto es el inmediato arcángel Miguel lleva a fulano de tal ¿sí? arcángel Miguel lleva a fulano de tal llévalo a las esferas de luz llévalo a las esferas de luz ¿por qué? porque muchas almas de esas desencarnadas están confundidas y piensan que tienen que venir acá a ayudar a servir eso es simplemente interferir y estorbar ningún desencarnado que me esté escuchando en este momento le digo claramente deje de perder el tiempo no pierda su tiempo en la tercera dimensión ustedes ya no pertenecen aquí váyanse a la séptima dimensión pídale a los ángeles e invóquenlos y ustedes se van a dar cuenta que vienen así en distante les abren la ventana y se los llevan no pierdan su tiempo dejen que los vivos resolvamos nuestros temas de la mejor forma que podamos y si te sientes culpable amiguito o amiguita desencarnada que está allá en la cuarta dimensión pues quédate tranquilo porque si te aprendes a perdonar a ti mismo a ti misma te vas a dar cuenta que el perdón va a llegar ¿sí? papi no sé dónde está Aurora debe estar afuera lo que pasa es que está muy tremendita ¿cómo superar ataques de pánico? Mariani Romero Rincón Mariani los ataques de pánico se superan yendo a terapia por acá no te puedo decir cómo hacerlo porque los ataques de pánico tienen causas diversas procesos diversos y metodologías diversas lo que sí te puedo decir es que revises mucho de que te sientes culpable o a qué le has tenido tanto miedo para que aceleres el proceso de sanar muchas muchas veces los ataques de pánico son motivados por sentimientos de culpa reprimidos en los casos que yo he atendido ha sido así ¿sí? en los casos que yo he atendido ha sido así el domio oficial ¿qué te espera en el plan de los 21 días? lo que tú quieras vivir allí hermano porque ahí el trabajo te toca hacerlo a ti yo simplemente te voy a decir qué hacer pero ya lo demás queda en ti y vas a recibir si quieres hacer el plan guiado a partir del 1 de marzo vas a recibir información diaria que te va a mantener centrado te va a mantener enfocado pero lo que vas a aprender la respuesta es léete el libro y allí vas a encontrar la respuesta de qué es el plan de los 21 días ¿qué me puede estar sucediendo? llevo unos 4 años que ningún empleo me ubico inicio y termino enferma viví lo que está sucediendo es que no has encontrado aquello que te apasiona lo que está sucediendo es que tienes mala relación con las personas te sientes juzgada pero también juzgas lo que está sucediendo es que necesitas sanar tu forma de relacionarte con la vida y con las personas eso es lo que necesitas hacer sanar sanar interiormente para que dejes de sabotear tu prosperidad y sabes por qué también no te gustan los empleos porque cada empleo que has tenido es simplemente un puntico en tu formación para cuando tú seas capaz de emprender algo por ti misma también es un poco de es una formación básicamente todo lo que nosotros hacemos que dejamos incompleto que dejamos mucho o que abandonamos es parte de nuestra formación y son las bases las bases para lo que después vamos a encontrar que nos apasiona Paui si no me escuchas es problema tuyo porque nadie más se ha quejado solamente tú mamita solamente tú a veces me frustro demasiado y no creo en mí pienso más en los demás cómo puedo tener más seguridad Lore lo que vas a hacer es que vas a comenzar a leer mamita no sigas intoxicando tu cabeza con la información que está entrando a tu cabecita necesitas leer hoy en día es maravilloso que hay tanta literatura hermosa hay tanto audiolibro gratis hay tanta información hay tanta información tantas cosas por hacer entonces comienza lo primero es empieza a llenar tu cabeza de información valiosa y te felicito porque si llegaste a este like y me has aguantado toda la media hora que llego aquí hablando cosas eso quiere decir que tienes bastante aguante lo otro es te vas a colocar a ti mismo en primer lugar porque si tú pones a los demás en primer lugar pues obviamente estás inminorándote porque te tienes miedo tienes mucha frustración y no tienes una buena relación contigo misma y si no tienes una buena relación contigo misma pues el primer paso es comienza a relacionarte bien contigo comienza a darte amor a hablarte bonito comienza a perdonarte a ser más paciente a ser no solo tolerante sino amorosa y compasiva contigo mismo comienza a ser amorosa y compasiva contigo misma y comienza a darte lo que siempre recibiste lo que siempre quisiste recibir ¿cómo sostengo mi entrada económica? estas son las preguntas que no Beatriz yo te voy a hacer una invitación te vas a ir a mi canal de YouTube y te vas a comenzar a ver una maratón de videos de todos los videos que yo tengo allí de prosperidad ¿sí? porque esa pregunta tuya esa pregunta tuya está completamente desfasada el propósito no es tener entrada económica el propósito es que tus tus talentos tus virtudes tu grandeza los entregues al mundo y entonces la economía se resuelve entonces el trabajo no es decirte a ti no pues pon un negocio con maquinitas traga monedas donde la gente meta una moneda y tú vas sacando plata no esa no es la respuesta mamita la respuesta es necesitas reconciliarte contigo misma dejar de ser tan dura y tan agresiva contigo misma porque eso es lo que está alejando la plata de tu vida que vives en tu mente en una discordia continua en una pelea en la defensiva vives con miedo juzgas a los demás entonces ¿qué plata va a entrar a tu vida si el dinero es una energía de amor? el dinero es una energía de amor y entra entonces cuando estamos en esa sintonía del amor ¿sí? el buen dinero el dinero que tiene luz por supuesto entonces mantente mantente y busca el proceso de sanación para que puedas mantenerte en un estado de armonía en un estado de comprensión de aceptación de amor siempre 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 el camino es busca el amor busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura mis hermanos para de sufrir ¿por qué intentan regresar a mi vida hombres inestables de mi pasado si he sanado y deseo estabilidad? mamita pues eso quiere decir que no has sanado eso quiere decir que esos hombres inestables vienen a tu vida para pasarte el examen y que aprendas a decirles que no el problema no es que vengan los hombres inestables el problema es que tú les digas que sí y les abras la puerta y te vayas a tomar una cerveza ese es el problema ese es el problema no que vengan porque a tu puerta va a tocar todo mundo y tú simplemente vas a decir que no cuando quieres decir que no entonces es el examen recuerda es el examen para que tú demuestres que has sanado de verdad porque cada vez que intento sacar mi mentalidad de escasez empieza un dolor de espalda y cabeza porque tal vez estás teniendo una lealtad angélica estás teniendo una lealtad a alguien de tu historia y desde esa lealtad tú estás repitiendo lo que esa persona sentía ¿sí? sentía dolor de cabeza mamá dolor de espalda papá revisa a ver si eso te sirve revisa a ver si te hace sentido eso que te acabo de decir hola tengo 44 años y después de 26 años voy a empezar a estudiar para sacar un título de lo que siempre quise hacer y no me puedo sacar de la cabeza que no lo voy a lograr paola no no le hagas caso a esa voz que te dice en la cabeza porque esa no eres tú tú no eres esa voz ¿sí? recuerda siempre eso paola cualquier voz que te diga ay paola eres una tonta no sirves para nada no vas a hacer las cosas bien esa no eres tú mamita esa voz es la voz de una cosa grabada que se está repetiendo en tu cabeza y que tú la escuchas para allá a lo lejos el problema es que le das mucha importancia entonces tú le vas a decir a esa voz ¿sabes qué voz? yo creo más en mí que en las pendejadas que tú me dices yo creo más en mí que en esas mentiras que me estás diciendo y yo voy a ser capaz ¿por qué? porque se me da la gana porque puedo ¿sí? esa es la actitud frente a esa voz que tú eres capaz ¿sí? que tú eres capaz ¿cómo superas una pérdida amorosa? primero con tiempo segundo perdonándote los errores que has cometido tercero estableciendo un propósito grande para tu vida que tu propósito no sea tener un tipo ojo ay es que lo que más quiero en mi vida es tener un tipo cuidadito con eso mujeres cuidadito los tipos llegan como una como de forma natural al proceso tuyo de engrandecerte si tu meta es tener un tipo pilas te va a sacar canas de colores ese tipo entonces paulina hoy que montón de paulas paulinas que montón de paulas y paulinas crece interiormente construye un sueño construye tu vida y te vas a dar cuenta que un tipo coherente con esa pasión y esa grandeza tuya va a llegar entonces para superar la pérdida el paso es el tiempo aprender a perdonar aprender a perdonarte si colocarte un propósito grande que te ayude a tener una vida en este que se despierta hasta ahora mamita está muy tarde porque hay personas tan mal geniadas porque fueron muy maltratados porque les dieron muy duro si si es mi mamá como me libero de esa lealtad primero hay que identificar exactamente que es lo que está sucediendo que es lo que estás haciendo tercero decirle mami yo suelto mi necesidad estás en Venezuela y tú que estás haciendo en Venezuela mujer lo que vas a hacer es mira lo que tú vas a hacer es que vas a buscar que fue lo que tú esperaste de tu mamá que no te dio si vas a buscar aquello que esperaste de tu mamá que no te dio y vas a comenzar el proceso de perdonar a tu mamá y de darte a ti misma lo que tu mamá no te dio y vas a hacer una cartica mamá y le vas a decir mami quiero que sepas que te amo te honro y te bendigo a partir de hoy dejo de esperar que me trates con cariño que me digas que me amas y que digas y dejo de esperar que creas que soy suficiente a partir de hoy yo soy suficiente para mí misma y yo me valgo por mí misma y quiero que sepas mamá que yo tengo el derecho a equivocarme y hacer lo que hago tengo el legítimo derecho te perdono y me perdono mamá por haberte juzgado te perdono y me perdono mamá por haber creído tus mentiras y por haber creído que tus errores eran verdades le haces esa carta con todo el amor esa carta la quemas esa ceniza las guardas en una bolsa cuando puedas las lanzas al mar las lanzas a un río te vas a inscribir en el plan de los 21 días guiado a partir del 1 de marzo los que no hayan leído el libro yo se los voy a regalar si me escriben aquí un mensaje privado aquí en mi instagram o me escriben directamente al whatsapp los que ya me siguen en instagram y yo les regalo el libro y hacen el plan y se van a dar cuenta muchachos que van a avanzar muy bonito siento que tengo bloqueo en el amor porque desde mi divorcio no se me dan las relaciones de forma sana bebé tonela mira mamita no se vayan a perder el live que voy a hacer mañana con mi esposa si porque vamos a hablar del tema vamos a responder algunas preguntas y esta pregunta de la señorita bebé tonela es muy pertinente para lo que vamos a hablar mañana si entonces si tú tienes ciclos abiertos recuerda esta frase todo ciclo no cerrado se convierte en destino lo que me está diciendo tu caso es que tú tienes malas relaciones con lo masculino si y si tienes malas relaciones con lo masculino entonces de lo que necesitas hacerte cargo es de cuál es el origen cómo se originaron esas relaciones negativas con lo masculino cómo se originaron esas discordias cómo se originaron esos problemas con lo masculino quién fue esa persona y hay que hacer un proceso por supuesto el proceso de perdón si el proceso de perdonar el proceso de dejar de estigmatizar a los hombres porque si por ejemplo en tu cabeza todavía hay creencias de estar a la defensiva o relacionarte con miedo porque los hombres te van a hacer lo mismo que te hicieron en la relación pasada pues va a suceder lo mismo ¿sí? va a suceder exactamente lo mismo y va a suceder exactamente lo mismo porque es una creencia que hay en ti entonces revisas toda la gama de creencias que tengas en tu cabeza para que puedas modificar las creencias que estás albergando en tu cabeza en este momento ¿sí? yo quiero el libro yo quiero el libro claro que sí escríbanme por mensaje privado o al whatsapp aquí no escriban porque eso se borra ese chat se elimina entonces no pierdan el tiempo escribiendo aquí porque no sé quién me ha escrito y eso se va a desaparecer escríbanme mensaje privado y o me escriben directamente al whatsapp y me tienen paciencia porque me escriben muchas personas y a todos lo respondo con todo el amor va a quedar guardado el like claro que se dice señorita angélica por supuesto que queda guardado y no solo queda guardado yo lo descargo y lo subo a mi canal de youtube porque allá lo pueden ver de volver a adelantar de volver a adelantar con mucha facilidad cosa que no se puede hacer aquí Humberto siempre soy muy positiva y alegre pero a eso siento que me falta energía claro que sí Rosinaiza a todos nos pasa eso sí a todos nos pasa eso y a todos nos pasa eso ¿por qué? porque es que el cuerpo no está diseñado para estar permanente con la energía elevada el cuerpo está diseñado para momentos de labor y para momentos de descanso entonces si tienes si tienes momentos de energía baja pues está bien no pasa nada no pasa nada ahora otra cosa es no siento que soy muy negativa que quiero ah ya eso es otra cosa pero como me dices que te falta energía pues eso es natural si el cuerpo te pide descanso dale descanso duerme bien aliméntate bien saca alimentos azucarados de tu dieta cualquier ultraprocesado bota eso no compren nada que venga en bolsas no lo compren quiéranse un poquito no compren nada que venga en bolsas dejen de tragar azúcar eso es veneno esa vaina ¿sí? entonces para que mantengas tu energía leí el pdf de 21 días hice la carta y tengo dos copias pero hasta ahí llegué ¿por qué no pude avanzar? esa pregunta esa respuesta la tienes tú señorita ahora yo no la obtengo si yo te respondo eso te voy a decir ¿por qué eres perizosa? o ¿por qué tienes miedo? o ¿por qué eres muy cómoda? esa puede ser la respuesta pero como son respuestas tan feas pues no te las doy te digo más bien ¿cuál es la respuesta tuya? hola desde Argentina ¿por qué me duelen los pies cuando quiero caminar? ¿cuál es el bloqueo? Roxana tal vez es que tienes miedo a tomar decisiones a hacer algún cambio en tu vida a tener una conversación incómoda puede ser eso ¿sí? puede ser eso puede ser eso perdí a mi mamita por COVID la lloro día a día tirada en una cama y no me dan ganas de hacer nada Mariana la pregunta es ¿hace cuánto perdiste a tu mamita? porque si tú me dices hace una semana está bien está bien es una semana está bien pero si me dices que hace dos meses la perdiste busca ayuda terapéutica urgente antes de que te metas en una depresión ¿sí? por favor busca ayuda terapéutica si llevas más tiempo de ese que te acabo de decir siento que estoy desmotivada desde octubre y no sé cómo salir nada me motiva Dani cuando nosotros estamos en desmotivación lo que necesitamos es primero buscar ayuda profesional segundo buscar qué es lo que no hemos perdonado y qué es lo que no nos hemos perdonado ¿sí? es lo que nosotros necesitamos buscar qué es lo que no hemos perdonado y qué es lo que no nos hemos perdonado porque muchos de los bloqueos para avanzar están vinculados al sentimiento de culpa que te están allí apretando entonces busca eso a ver si te sirve lo que te acabo de responder Nelly vuelvas hola Humberto tengo 33 años y mayor deseo es tener un bebé pero ya he tenido relaciones fallidas Nelly estás cometiendo un error no se puede tener como mayor deseo tener un bebé eso es una equivocación ¿por qué? porque los bebés te los da Dios eso los hace Dios ¿sí? eso los da Dios entonces no te enfoques en tener un bebé porque si tú quieres tener un bebé le estás faltando respeto al macho que viene a ti porque solamente lo estás viendo es como un semental y ningún macho quiere ser visto como un semental por supuesto que te van a fallar las relaciones no es que yo te quiero a ti es para tener un bebé pues váyase lárguese mija yo no voy a tener bebés con una mujer que me quieres para que la preñe y ya ¿sí? entonces no te enfoques en tener bebé enfócate en construir tu vida en tener una vida grandiosa y te vas a dar cuenta que el macho viene te va a embarazar y vas a tener una familia muy bonita con bebé y con macho pero debes quererlos a los dos no solo al bebé para que tengas un hogar ¿sí? vamos a seguir buscando preguntitas muchachos que buenas preguntas están haciendo mi mamá murió hace un mes y mis hermanos están incómodos porque incluso la muerte para mí es perfecta si está bien pero pues ¿qué vas a hacer con la incomodidad de tu hermano? es problema de ello no es problema tuyo si ahora si tú estás reprimiendo emociones o si estás negando el dolor eso es otra cosa quiero y odio a la vez y ya no quiero esto para mi vida quiero pasar la página y me da miedo yo no entiendo el contexto de tu pregunta pero me imagino supongo y puedo estar equivocado que lo que estás es expresando que tienes una relación de amor-odio con tu pareja o con algunas personas vas a buscar la sanación de tu niña interior y vas a dejar salir toda esa rabia que está allí guardada porque la rabia que no has podido sanar la estás proyectando en tus relaciones el segundo error que tú estás cometiendo que es muy fuerte es que tú estás colocando expectativas en las personas y te molesta porque las personas no cumplen tus expectativas señorita mis girasoles nadie en el mundo va a cumplir tus expectativas nadie en el mundo se va a comportar como a ti se te dé la gana nadie en el mundo te adivina el pensamiento nadie en el planeta tierra te va a hacer feliz solo lo puedes hacer tú por ti misma esa es la principal causa por la cual nosotros vivimos en frustración con las demás personas y tenemos esa relación de amor-odio es que él debería saber la fecha de mi cumpleaños es que él debería gustarle celebrar el día a los enamorados conmigo no si él no le da la gana entonces convérsenlo convérsenlo si a ver qué pasa Humberto ¿por qué en el chamanismo usan tabaco? Nana me imagino porque yo no lo he visto que algunos pero los taitas con los que yo frecuento no lo hacen los el tabaco para ellos es una planta sagrada si es una planta sagrada y es una planta que tiene propiedades espirituales tales como las tiene la ayahuasca ¿sí? pero esa es la razón si en mis pensamientos no existe traer personas envidiosas porque aún así llegan esas personas Shirley porque puedes tener heridas que no has sanado 333 miren estamos 333 puedes tener hay personas puedes tener heridas de personas que te rechazaron o te hicieron sentir ese tema de la envidia en algún momento y tú no has sanado esa herida entonces esa herida se está repitiendo como una invitación para que tú busques el pasado y para que tú vayas a esa reconciliación con tu historia esa puede ser una de las respuestas vivo no esta pregunta está incompleta porque tengo facilidad en la pérdida de dinero me cuesta estar bien económicamente muchas veces te voy a responder lo que le respondí a alguien es la lealtad que tienes a las pérdidas económicas que han existido en algún momento en tu familia otra razón es que tú no estás creyendo en ti lo suficiente y si tú no crees en ti lo suficiente la vida te va a mostrar a través de diferentes pérdidas de pareja de dinero de oportunidades que no crees lo suficiente en ti entonces Roxana enfócate siempre en creer en ti y en obsesionarte con la idea de que eres una mujer maravillosa capaz valiosa y que siempre vas a hacer lo correcto y te va a ir muy bien las pérdidas solamente son la manifestación de la inarmonía del despelote que tenemos en la cabeza si hay despelote en la cabeza van a haber pérdidas afuera ¿sí? el saber escuchar no juzgar eso lo practico en la oficina pero hay personas tan difíciles que uno puede llegar a ellas son poco amables y antipáticas ¿cómo lograr armonizar con ellas? natividad pues aceptándolas como son ellos no van a ser como tú esperas ¿sí? ellos no van a ser como tú esperas ellos son como son y si son duras si son antipáticas ellos hacen lo que pueden no cumplen tus expectativas entonces acepta que las personas son como son imagínense que hay personas que me escriben a las 3 de la mañana 12 de la noche 10 de la noche contándome una chorrera de cosas ¿sí? por supuesto yo no puedo leer porque me llegan cientos de mensajes y me cuentan un montón de cosas y lo que digo mira si tienes una sesión terapéutica estas son las condiciones pero yo ni siquiera alcanzo a leer todo eso que me escriben pero ni siquiera dicen Humberto buenas noches mi nombre es fulano de tal soy de tal ciudad ¿no? escriben la chorrera como si yo fuera su amigo y como si yo tuviera la obligación de resolverles sus problemas por un mensaje de chat de whatsapp o de instagram es decir hay muy poca conciencia y sentido común como una cosa que hace la gente y es llamar a las personas eso ya no se usa no llamen a la gente eso es una falta de educación gravísima nunca llamen a nadie sin haberle pedido permiso para eso existe el whatsapp Humberto quiero hablar contigo te puedo llamar mi respuesta es no si quieres hablar conmigo me mandas un mensaje de voz y yo te respondo cuando tenga tiempo pero ya no se usa entonces si yo me pongo a molestarme porque la gente me escribe a las 3 de la mañana me cuenta sus cosas pues voy a vivir muy frustrado ¿por qué? porque mi función es servir a las personas y darles un camino para que salgan de eso entonces es no tener expectativas de las demás personas no las tengas quítate las expectativas de la cabeza esa natividad para que tengas paz para que tengas aceptación Gregorizadeño mi hermano usted que es en República Dominicana espero te haya servido esa pregunta esa respuesta mi amor más que preguntar quiero agradecerte por tus enseñanzas es con todo el amor señorita Marce es con todo el amor mi señorita Marce ¿cómo hago para ayudar a una hermana que sufrió una relación con maltrato psicológico? recomiéndale un buen especialista si necesitan asesoría y apoyo terapéutico escríbanme a lo mejor no los puedo atender personalmente pero puedo delegarles con alguien de mi equipo personas muy buenas que les pueden servir ¿sí? que les pueden servir y les pueden apoyar entonces escríbanme por mensaje privado y si tienen paciencia yo los atiendo a partir de abril que es cuando tengo cupo cada vez voy a atender menos consulta porque estoy ya ya gracias a Dios está reactivando los viajes voy a tener la gira por Estados Unidos marzo, abril y mayo después en junio en Europa después vamos a México Argentina vamos a recorrer todas las ciudades de Colombia en ese proceso entonces cada vez voy a disminuir más las citas pero sí voy a atender a algunas personas porque me encanta me encanta me encanta me encanta Lorena ¿cuál es el plan de los 21 días? es un libro que escribí y que te voy a regalar Lorena te lo voy a regalar en PDF si me escribes a mi Whatsapp que está en mi perfil ¿qué puedo hacer para sanar el abandono y el rechazo en mis relaciones de todo tipo? señorita Fabi Ferreiro esa pregunta la respondí al inicio de este live así que no te voy a responder la pregunta voy a dejarlo grabado tú te repites en live después lo buscas en mi YouTube y vas a encontrar la respuesta a tu pregunta mi amor ¿sí? RPS la vía se me activó luego de un año y empezó al comenzar a salir con una persona Mónica lo más probable Mónica es que hayas tenido muchas cosas fuertes que te queman y no fuiste capaz de expresarla en el momento adecuado de la forma adecuada ¿sí? entonces es muy probable es muy probable que que es el no expresar lo que quisiste expresar es te estaba quemando te estaba quemando te estaba quemando internamente esa es una de las razones ¿sí? y entonces obviamente sale ese sale ese herpes porque eso se siente como una como algo que quema interiormente ¿sí? Ramón si aumentas la conciencia los cambios en tu vida vienen solos requiere disciplina ¿qué hacemos? Ramón tú lo acabas de decir lo primero es tener la paciencia de saber que todo llega a su justo momento en el momento adecuado de la forma perfecta no cuando nosotros lo queremos ¿sí? entonces en la medida que tú aumentas la conciencia también debes aumentar tus niveles de aceptación tus niveles de amor tus niveles de armonía interna y te vas a dar cuenta que esos niveles de aceptación de armonía y de amor interior van a ser van a acelerar los procesos de cambio los van a acelerar los van a acelerar de una forma muy bonita básicamente el amor es la respuesta a todo Ramón ¿sí? Humberto ¿dónde podemos obtener información de la visita a México? muchachos en México y en Buenos Aires Nueva York México Buenos Aires Nueva York México Buenos Aires y Miami sí esas cuatro me faltan Nueva York México Buenos Aires y Miami estamos en preproducción estamos consiguiendo los salones ya tenemos las fechas ya tenemos boletos comprados pero en cuanto tengamos ya el lugar ya sacamos las inscripciones lo que están abiertas son las inscripciones para Orlando Dallas Texas Atlanta Houston Houston Dallas Orlando y Atlanta son las cuatro ciudades que se van a inscribir ya van a seguir al productor sí que es Oscar y van el productor lo van a ver en mis historias de Instagram en todas las imágenes donde está Atlanta Orlando allí está el teléfono del productor lo van a buscar lo van a buscar y lo van a llamar en Bogotá estuve antier mamita el qué el miércoles cómo consigo el plan de los 21 días uy usted está acabando de llegar yo lo acabo de decir claramente te lo voy a regalar si me escribes al whatsapp viniste a Perú y no me enteré Humberto cuando vuelves de nuevo en agosto voy a Perú vamos a dar liberándome del saboteador interno y vamos a dar el taller de parejas con mi amada esposa y por fin voy a conocer Machu Picchu a ver otra pregunta por acá mi esposo no puede conseguir trabajo hace más de dos años cómo lo puedo ayudar si tu esposo no puede conseguir trabajo él necesita hacer un trabajo muy bueno muy profundo de reconciliación con el dinero con la prosperidad la forma en la que tú lo vas a ayudar primero es que la vida te está haciendo una invitación si tú no trabajas y él sí la vida te está diciendo señorita Antón será Antonella me imagino tu nombre necesitas ponerte las pilas a conectarte con la labor y comenzar tú a trabajar tal vez la vida te está dando ese mensaje ahora si tú si tú laboras si tú eres productiva entonces necesitas revisar dentro de la relación si es que tú te has masculinizado en la relación y él está cediendo terreno en lo masculino y tú estás asumiendo el rol masculino que esto es un tema muy común muchas mujeres hoy en día es súper común que la mujer gana más plata que el hombre y los hombres están en la casa eso es una cosa que se ve muchísimo se ve muchísimo y es porque la mujer se masculiniza mucho y el hombre baja su energía y se y se comienza a conformar se comienza a ser el loco si y esa no es la labor del hombre lo siento muchachos yo sé que eso es una cosa que la vemos como moderna pero la labor del macho va a seguir siempre siendo el líder y el proveedor así que si tú eres el macho el hombre de la casa y estás en ese rol de que la mujer es la que lleva papito pilas pilas con eso porque el hombre necesita colocarse en la posición porque la mujer va a dejar de mirarlo con respeto va a dejar de admirarlo para la mujer es esencial admirar al hombre si es esencial entonces el hombre tiene que hacer un trabajo terapéutico tu esposo tiene que hacer un trabajo terapéutico para que observe y se dé cuenta de que forma él se desconectó con creer en sí mismo si es el que está cargando heridas resentimientos que no lo dejan avanzar muchachos que Dios los bendiga que el gran espíritu de amor que habita en ustedes y en todo el universo les envuelva nos vemos mañana 8 de la noche hora Colombia 9 de la noche hora Miami Nueva York nos vemos para nuestro live sobre el amor incondicional con Angie Corzo con mi esposa entonces les va a encantar porque vamos a hablar a profundizar en el tema de las relaciones de pareja sé que les podemos dar herramientas que son muy honestas porque es nuestra vivencia real no es lo que escribió un pendejo un fulano en un libro no es nuestra vivencia real 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 que Dios los bendiga muchachos bendiciones infinitas a Chile voy cuando se dejen la tontería de estar molestando en el aeropuerto con pruebas de COVID cuando se quite eso voy a Chile bendiciones muchachos esto va a quedar grabado aquí en mi Instagram y después lo subo a mi canal de YouTube que tengan todos la mejor noche posible y una semana llena de éxitos y muchas oraciones para que en el mundo la paz prevalezca que prevalezca la paz entre las naciones que prevalezca la paz entre nosotros que descansen hermosos benditos sean todos y cada uno de ustedes